Haciendo un diseño muy bonito, bueno aquí vamos a empezar con el dedo meñique Vamos a estar aplicando este color morado, es un morado intenso de la colección o de la marca Premier Algo así, Neos Premier, más adelante les voy a estar enseñando los acrílicos para que ustedes vean cuáles son los que yo utilicé Y pues bueno, aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula, chicas Recuerden que estas perlas son más húmedas, un poco más pequeñas Para poderlas moldear, darle lo que es la forma redondita del área de cutícula Y pues ustedes aquí pueden observar que la uña está quedando un poquito traslúcida Pero más adelante como les dije en el video anterior, le vamos a estar dando otra pasadita No sé si la grabé o la puse fuera de cámara solamente para dejar uniforme lo que es el color Y así la uña nos quede más parejita Aquí como pueden ver vamos a aplicar la última perla en el área de cutícula Aquí vamos a difuminarla muy bien hacia área de punta Y el color nos va a quedar uniforme, solamente en algunos lados nos quedó transparente Pero como les dije, fuera de cámara o no sé si lo mostré aquí Vamos a estar aplicando otra capa, vamos a dejar secar este acrílico muy bien Esto es lo que debemos hacer nosotros cuando un acrílico no está muy pigmentado Hay que dar una capa ligera y después pasamos a dar la siguiente Aquí en el dedo medio vamos a estar haciendo un tipo de difuminado entre tres colores Va a ser este morado subido o este morado intenso como ustedes lo puedan llamar O apreciar y después vamos a estar difuminando otros dos tipos de colores Una va a ser una mezcla de la marca de... creo que es de la marca... No me acuerdo de qué marca es que está ahí, perdón, ahorita lo van a ver ustedes No me acuerdo muy bien, me suena pero no me acuerdo muy bien Y bueno, aquí está la mezcla que les estaba comentando Es una mezcla como tipo rose gold, está muy padre, la verdad es como un rosita Pero como no sé, entre rosa palo, rose gold no sé, está muy bonito Aparecen las hojuelas también así, están muy padres Y vamos a estar aplicando este color nude Este color nude es un cafecito bajito, un cafecito claro de la marca de Fantasy Nails Y como pueden ver, hacia un lateral de la uña estuvimos haciendo como un tipo marmoleado con el mismo morado Ah, ya me acordé, la mezcla es de la colección o de la marca de Glamen Glitz Más adelante se los voy a estar mostrando de todos modos para que estén poniendo atención Ahora, aquí en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando lo que son las estrellitas Hacia un lado de área de peralte, hacia área de punta, pero solamente en un lateral Ya que en el otro lateral vamos a estar aplicando otro tipo de decoración No me acuerdo muy bien qué es lo que aplicamos aquí, creo que fue la mezcla de Glamen Glitz O si no me equivoco, va a ser, no pero creo que sí va a ser la mezcla Y bueno chicas, aquí como pueden ver estas estrellitas son como holográficas La verdad están súper súper padres, me gustaron muchísimo Y pues así las acomodé aquí de esta manera Aquí vamos a estar aplicando lo que es el color café bajito Y lo vamos a estar difuminando solamente hacia la parte donde no aplicamos lo que son las estrellitas Si se llegan a tapar un poco las estrellitas no importa chicas, solamente límpienlas Y si no las pueden dejar limpias, pues dejen ese difuminado Acabos que las estrellitas no se tapan por completo Después en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo la aplicación de las estrellitas Pero de área de cutícula hacia un lateral, como hacia más o menos hacia el peralte Un poquito más abajito de peralte Vamos a estar dándole una sincronía o un aspecto más o menos bonito o parecido a las otras uñas Para que vayan acorde al diseño Y pues aquí sí lo que hice es amontonar un poquito más las estrellitas Para que lucieran un poquito mejor O sea que se vea más como una lluvia de estrellas ahí en ese pedacito Y después al otro lateral vamos a estar aplicando la misma mezcla de la marca Glamenglix Como les había dicho En la otra uña pensé que la íbamos a completar con esta mezcla Pero resulta que la completamos con el nude en la otra uña Ya una vez de haber hecho esto, lo que es la aplicación del acrílico Vamos a pasar a encapsular Vamos a encapsular lo que es la uña del dedo anular Vamos a aplicar una perla grande de acrílico cristal En área de peralte Vamos a difuminar hacia ambas partes Tratando de no perder lo que es la forma de la uña Recuerden que en esta ocasión pues estamos trabajando una punta estileto Y la punta estileto mis chicas se caracteriza por esa punta tipo aguja Aguja, algo así se le llama Y pues deben de dejar esa formita Tratar de pincelar muy bien los laterales para que no se pierda Recuerden también dejar un poquito más gruesa lo que es la punta Para evitar que se quebren y que les duren bastante sus uñas Recuerden que entre más bonita sea la aplicación, más perfecta y más cuidados Tengamos al momento de hacer unas uñas acrílicas Su trabajo va a hablar por sí solas Y su trabajo les va a durar bastante Después de haber encapsulado esa uña Vamos a encapsular lo que es la uña del dedo índice Aquí donde estuvimos aplicando las estrellitas y la mezcla de la colección O de la marca Glamenglix Y este bueno aquí vamos a estar encapsulando de igual manera Con una perla grande en el área de peralte La vamos a difuminar hacia ambas partes Hacia punta y hacia área de cutícula Pero recuerden chicas que las perlas las tenemos que pincelar súper súper bien Para evitar lo que es el levantamiento prematuro de las uñas Recuerden si llegan a tocar piel Ustedes pueden retirar de inmediato lo que es el acrílico O al momento de estar limando Tratar de limar los pedacitos donde no pudieron retirar Este es el acrílico de la marca Glamenglix Que es la mezcla como tipo rosa palo Está muy bonita esa mezcla Este es el número 61 Aquí se los muestro bien Es un cafecito bajito Es el que me sirve como tipo nude Está muy padre para hacer la técnica de reversa Y este es el de Neox Premier Acrílico de color Esta marca está muy buena Están muy buenos los acrílicos Están pigmentados Pero yo lo revuelvo con acrílico cristalino Por eso a veces se me hacen traslúcidos Este es el acrílico cristalino de la marca de Fantasy Neos El que estoy utilizando ahorita actualmente Y pues bueno mis chicas Aquí ustedes pueden ver que les voy a mostrar también el pincel Número 12 de Believe Que es con el que estamos trabajando últimamente los diseños Aquí en los videos del canal Y bueno ya una vez de haber limado y pulido Recuerden que yo estas partes me las salteo Porque no quiero hacer muy largo el video Y aburrirlas Vamos a empezar a decorar A decorar Perdón Con este gel de construcción Que es de la marca Ahorita Bueno A Byonce Algo así Ahorita más adelantito Les voy a estar mostrando también el gel Porque me acordé que les dije Que se los iba a estar mostrando Para que ustedes puedan ver lo que es el tipo de gel Que yo utilizo cuando es de construcción Y ustedes aquí lo van a estar también apreciando Porque ahora si me dieron la tarea De mostrárselos aquí en pantalla Para que ustedes puedan ver que es lo que yo utilizo El lapicito con el que estamos levantando Lo que son los cristales Pues es un lapicito de cera Que en cualquier tienda de uñas Van a encontrar un tipo de lapicito chicas El que ustedes encuentren está bien No más pregúntenles a las chicas de las tiendas Que si tienen bastante pegosidad En lo que es la adherencia Al momento de agarrar o levantar los cristales O que si pueden y tengan una de ellas Le hagan la prueba de como los levantan Y bueno Ya una vez de haber decorado la uña del dedo medio Nos vamos a pasar a la uña del dedo anular Vamos a hacer una línea diagonal De donde empieza lo que es el color nude Y separa lo que son las estrellitas Para hacer solamente como una división Entre esas dos partes Y decoramos con una línea en diagonal Llena de cristales Para que el diseño luzca mucho mejor Recuerden chicas Siempre las invito yo Que se suscriban a este canal Y pues hoy no la excepción Yo las invito a que se unan a este canal A que se unan a esta familia de Diboneos Y también chicas Que dejen su comentario Que piensan de estos videos Que piensan de los diseños Que estamos viendo aquí Si les gusta o no les gusta Si se las pondrían No se las pondrían Recuerden darle un clip a la campanita Para que les Para que Youtube Les notifique cada vez que yo subo un video Recuerden que yo Por lo regular Subo un video a diario Y también recuerden compartir Chicas Con eso me estarían ayudando bastante Compartan estos videos No dejen de compartirlos Para que más gente se llegue a unir a este canal Y pues bueno También te invito a que me sigas por Instagram Te la dejo en la Mi página Te la dejo en la descripción del video Y por allá nos vemos también Para que vean los diseños Que vamos a estar viendo A continuación En los siguientes próximos días Y pues que más les puedo decir Mis chicas A mi me gustó bastante Si te gustó el diseño Pues regalarle un dedito arriba Al video Y pues aquí estamos dando finalizado Con este gel Que es el de Neos Elegance Ese gel me gusta Me super encanta Tiene el brillo como el Finish glass De Mia Secret Entonces pues por eso me gusta bastante Vean la uña Del dedo pulgar Que hermosa quedó Esta En esta ocasión No la decoré con cristales Solamente aplicamos lo que es Pues el Finish gel O el Top gel Para darle brillo A esta hermosa uña Y este es el Yayong Es el gel O es la marca de gel Que yo utilizo Esta me la mandó La marca de Yayong Y pues recuerden Este es el resultado Final Chicas Vean que hermosa Se quedaron Ustedes recuerden Que la pueden hacer En diferentes tipos De puntas En cuadraditas En coffin El largo que ustedes gusten Recuerden que solamente Son diseños de salón Que yo les traigo a compartir Para que ustedes tengan Una opción más Que mostrarle a su clienta Y pues esperando Que les haya gustado Recuerden compartir Chicas Eso es muy importante Compartan estos videos Y pues Que más les puedo decir Ya se va a acabar El videito Ya solamente les estoy Modelando lo que son Las uñitas Como es que quedaron Y se ven bonitas Con este terminado Tan brillosito Que Que este Pues le dejé También podría haber Hecho la uña Del dedo meñique Mate Ya que fue de un solo tono Entonces pues Ahí la haré Para la próxima En otro próximo videito En otro diseñito Ahí estaré tratando De jugar con los geles Y recuerden Vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez